A propósito de obras, las del Corredor Vial Pacífico 1 en Antioquia y otras regiones del país avanzan en un 60%. La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, visitó hoy la obra junto a otros altos funcionarios de los gobiernos nacional y departamental. El primer tramo de esta obra entre Bolón Bolo y Anconsur conectará el suroeste antioqueño con la capital del departamento y reducirá el tiempo de desplazamiento aproximadamente 25 minutos entre Medellín y Amagá, lo que representará mayor desarrollo para el suroeste antioqueño. Supremamente importante como este suroccidente antioqueño lo vamos a conectar con mucha más agilidad, con mucha más competitividad realmente con el sur del país, con todo el Pacífico, pero también obviamente saber que todo esto debe traer nuevas oportunidades de desarrollo para esta región, atraer más turismo. El encuentro fue en el túnel de Amagá, que a la fecha continúa en proceso de excavación y presenta un avance de obra del 81%. Desde la concesionaria esperan llegar al 100% en el primer semestre de 2021. Es un proyecto de casi 2.7 billones de pesos en inversión, hemos invertido casi el 50% de lo previsto en este contrato en dos años, es decir, cerca de 1.3, 1.4 billones de pesos acá se han facturado. Este año debemos estar cerrando sobre el 80% de avance. La vicepresidenta también destacó que por petición del presidente Iván Duque Márquez, buscarán la posibilidad con la ANI y la concesionaria de finalizar la obra en el 2022. El cronograma oficial de finalización del corredor vial está definido para el 2023.